Continuamos, amigos y amigos, con este contacto vía Zoom con el vicepresidente de la Cooperativa de Productores de Leche, Alejandro Pérez Biassi. Hablábamos antes de la pausa acerca del momento financiero, de los números del sector lechero en estos momentos. ¿Qué análisis se puede hacer? Sí, ahí es la parte quizás, no sé si la mala noticia o es una parte complicada del sector porque estamos en los meses de mayor producción, de mayor ingreso, donde el productor ahorra reservas, ahorra pasto, pero también ahorra dinero para enfrentar los primeros meses del año y hasta el otoño que comienzan las nuevas apariciones y luego empieza a incrementarse la producción. Y esta primavera ha sido difícil de que pase eso porque, bueno, veníamos arrastrando costos muy importantes, gastos muy importantes a raíz de la sequía. Para eso se ha estado trabajando, la cooperativa puso muchas herramientas financieras de cuotas desde el otoño. Ahora hubo corrimientos y se trabajó con entidades bancarias como el Banco República para tratar de, bueno, de esos costos, tratar de diluirlos por lo menos en tres años. Esta semana salió una nueva herramienta que es Comproleco y el Banco Santander, donde con una cuota fija, un interés muy razonable, los productores pueden hacer un préstamo de capital de giro para pagar esas cosas o enfrentar los gastos que estamos teniendo esta primavera. Como decíamos, estamos muy contentos de poder reservar tanto en fardos o silos mucha cantidad de material, pero a eso también hay que pagarlo y tienen costos importantes. Y, bueno, para eso está hecha esta herramienta que se saca a través de Proleco y, bueno, la idea es descomprimir esta primavera y poder que el productor pueda diluirlo en tres años y poder hacer enfrentarse, digamos, a los costos que está teniendo ahora, pero sin esa mochila de lo que se arrastró por la sequía. En el final, Alejandro, ¿la cooperativa viene haciendo en estos días algún análisis acerca de algún movimiento de precios de la leche al productor? Siempre el precio del productor está en análisis, recordemos que tuvimos que, lamentablemente, hacer una corrección muy importante a partir del primero de agosto, cuando se hizo y mirando siempre el presupuesto anual de la cooperativa, que tiene muchísima información, muy certera, muy profesional, y, bueno, en base a eso es que nosotros tomamos las decisiones, se tomó esa decisión de caída del 20%, incluso con el temor de que en septiembre hubiese que haber hecho una nueva corrección a la baja. Por suerte, el mercado internacional se recompuso, la cooperativa logró algunas ventas interesantes, hoy por hoy estamos vendidos, te diría que los dos primeros meses del año 2024, con valores que nos permitieron, no solo que no hubo que bajar en septiembre, sino que incorporaron una bonificación especial del 7% para los meses de octubre y noviembre, que como es una bonificación especial, va sobre el valor del kilo de sólido, después a ese valor se le aplica en el resto de las bonificaciones, como es la calidad, en realidad ese 7% impacta en el precio en un 5%, porque es un porcentaje del precio del litro capaz que es difícil de explicar, pero bueno, los productores en realidad son unos, lo que hubiese sido un precio en octubre de 13 pesos con 80, el promedio para CONAPROLE, ese incremento del 7% de esa bonificación lo lleva a 14 pesos con 50. Está en estudio, todavía seguramente la semana que viene y a la hora, a la vuelta del presidente de CONAPROLE de China en reunión de directorio, ya con un nuevo mes, con los resultados económicos de un nuevo mes de este ejercicio que va corriendo, se tomará la decisión para los meses que vienen, siempre con la expectativa de poder mejorar, es difícil en este contexto con los valores que estamos teniendo y también con siempre la idea de poder dar algún mes para adelante de precio, no siempre es posible, pero bueno, entendemos que como productor tener esa información es valiosa, y entonces siempre tratamos de hacerlo así porque bueno, entendemos, somos productores, pero además entendemos que la base de la cooperativa es la leche y sus productores, y es lo que tenemos que defender porque ahí empieza la cadena. De algún modo, algunos puntitos que ha aumentado el dólar en el último tiempo seguramente es un incentivo también, ¿no? Sí, o sea, la ecuación para lograr el precio de CONAPROLE, que es el resultado de los ingresos de la cooperativa, y que también tenemos que ser muy eficientes en los costos y tratar de bajar los costos, se compone de un montón de variables, entre ellas una importante es el tipo de cambio, a la medida que el dólar se aprecie, va mejorando la situación de la cooperativa. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por haberme atendido, por tener este diálogo que es tan importante también para que le llegue al productor alguna noticia de cómo viene funcionando el directorio de la cooperativa, y bueno, y que esos partiditos de fútbol que se te vienen ahora, después de haberte hecho ese chequeo médico y que te ha salido muy bien, te lleve a ser triunfante en algún partido. Sí, bueno, es solo para moverse y hacer ejercicio, deporte con amigos. Está bien. Bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier momento.